Con amenazas, con denuncias y de todo. Yo económicamente estoy arruinada. Arruinada. Yo no puedo más. O sea, a mí mi vida me la han destrozado. Yo creo que a mí esta gente no me van a dejar vivir nunca. Yo no tengo dinero, yo estoy en lomadita de trabajar. Tú me entiendes lo que te quiero decir hoy. Tengo una niña con un año y medio. Y no tengo dónde vivir. Y no me meto dos culpas a reventarle la vida a nadie. Muy buenas noches a todos. Hemos elegido un ejemplo al azar entre tantos otros ejemplos de dramas de la ocupación en España. Tantas y tantas personas que ven cómo son arrastrados sus derechos y terminan dando cobijo a personas que en unos casos pueden ser personas vulnerables, en cuyo caso naturalmente que sea el Estado quienes deben ocuparse de ellos y no pasarle la pelota a las personas de manera privada que en muchísimos casos no pueden vivir exclusivamente porque tienen que mantener a otros en su propio domicilio. Pero estas cosas pasan en España, curiosamente se lo cuento ese día en el que España ha dejado de ser un país soberano porque una panda de miserables han decidido aprobar una ley que no nos hace iguales a todos. Es el día de la aprobación de la amnistía, el día de la vergüenza nacional. La vergüenza nacional también es la ocupación, es el asunto en el que esta noche se va a centrar la huella del crimen. Y algunos de los asuntos que les vamos a contar, uno, así son los ocupas en España, mafias e inquilinos que fingen ser vulnerables. Y siendo cierto desde luego que algunas personas lo son, hay que decir que hace años el perfil de estas personas estaba casi siempre ligado a una vulnerabilidad o a una situación económica o personal muy compleja. Hoy, según información del sector inmobiliario, muchos de las personas que cometen este delito con ingresos tienen ingresos estables y además lo hacen a sabiendas de lo que hacen. ¿Se han preguntado alguna vez ustedes qué derechos tienen los ocupas que se meten en las casas que son propiedad privada de otros? Pues verán, desde cobrar una indemnización por marcharse, ojo, hasta cobrar un dinerito fresco por realizar reformas en la casa que han ocupado. Sí, sí, ya sé que es surrealista, pero les recuerdo que esto es España 2024. Les apunto un dato sobre este asunto para que vayan echando cuentas. El plazo medio de desalojo en España es de más o menos 21 meses. Ingleses y chinos están absolutamente escandalizados. Y además lo están pregonando en toda la prensa internacional. Dicen que en España la ocupación se defiende como en ningún otro lugar del planeta. En este caso se hacen eco de las ocupaciones que tienen que ver con las que sufren las segundas residencias de los extranjeros en España. Y no se cortan, señoras y señores, lo dejan bien claro. En España la ley les ayudan a hacerlo. La ley impide a policías y ayuntamientos luchar contra las academias de ocupas y señores. Esto es así. Resulta que la última es que están progresando y creciendo como setas. Algunas academias que te enseñan con todo lujo de detalles cómo tienes que ocupar una casa porque todo es una cuestión de información. Ya lo saben ustedes. Hombre, a mí esto no me escandaliza. Lo que me sorprende es que los ayuntamientos digan que no pueden luchar con ellas. Esto es tremendo. La polémica desatada en Sevilla destapa la organización de numerosos talleres y páginas web en los que se enseña impunemente cómo ocupar casas en nuestro país. Y los ocupas se fijan en TikTok. Así anuncian viviendas para ocupar. Los autores de los vídeos usan etiquetas del tipo hashtag ocupas al poder o hashtag enganchados. Y así funciona la técnica de la pizza con la que los ocupas logran entrar en sus casas. Y ojo, saben lo que hacen. Se pueden quedar. Por eso este programa con una profunda vocación de servicio público, además de informarles. Hoy les vamos a contar cómo pueden prevenir esta última de las ocupas. Esta técnica les permite disponer, fíjense ustedes qué perversión, de un ticket antes de entrar a la vivienda para justificar posteriormente que están residiendo en ella y evitar así el desalojo inmediato. Bueno, esto lo explica el portal inmobiliario Idealista. Y Cataluña, venga una más, paraíso de los ocupas. En 2023 la región ha registrado el año pasado más ocupaciones de viviendas que la suma de Andalucía, Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid. Más datos, la mitad de los 36.000 detenidos por ocupación, sí, son extranjeros. Y no lo digo yo, naturalmente. Las cifras las ha aportado el Ministerio del Interior que recoge datos desde el año 2020. Y los ocupas toman un edificio entero en el centro de Madrid. La semana ha comenzado muy mal para el Ayuntamiento de Madrid. Y desde luego también para los vecinos de la zona que están enormemente preocupados. ¿Por qué, hombre? Pues porque temen que, como en otros casos de la capital, van a ver la zona absolutamente degradada por la violencia y el trapicheo de drogas. Además ha tenido lugar en el centro de Madrid, en la calle Bastero, ni más ni menos. Una víctima de la ocupación dice, no puedo recuperar mi casa. ¿Por qué dicen que quienes están dentro son personas vulnerables? Insisto, ¿quién va a negar, por Dios, que hay personas que necesitan una vivienda como sea? Pero, por Dios bendito, ¿esto tendrá que dar una respuesta al Estado? ¿Por qué tiene que darlo una persona particular que, en algunos casos, hasta se paga la residencia de ancianos con ese dinero? ¿O mandan a sus hijos a la universidad? Brutal, señores. Este caso lo protagoniza una persona, se llama José Aser González, y denuncia que sus inquilinos llevan desde ojo 2020 sin pagar el alquiler y el desahucio tendría que haberse producido en noviembre de 2023. Pero no, la verdad es que no ha sido así. Los vecinos de Alcorcón están cansados de los ocupas en la calle Praga de Alcorcón. La situación ha alcanzado ya un punto crítico, dejando a los residentes realmente exhaustos durante meses. Los vecinos han denunciado una creciente sensación de inseguridad y de abandono en la zona. Y vamos a finalizar con sorpresita. Se vende un chalet, ojo, cuatro habitaciones, tres baños, una guardilla por 147.000 euros. Ojo, en buena zona, pero la cosa tiene trampa. ¿Por qué? Hay ocupas dentro. Y es que detrás de los bajos precios de algunos inmuebles está la letra pequeña. Bien, pues esto ha llegado a un punto en el que hay ocupas en el piso, pero los venden con ellos dentro, eso sí, tirados de precio. Ojo, señoras, señores, bienvenidos a todos. Este es un especial, como todos los jueves, de la huella del crimen dedicado a la ocupación en España. Bienvenidos, muy buenas noches. Bienvenidos, muy buenas noches. Ahora, ahora, dice Armando. Estamos en directo, estamos ya en pantalla. Si hay algo que somos en este programa, somos personas enormemente apasionadas. Es decir, que no solamente lo somos cuando tenemos la cámara delante, sino también en el impas del programa, que es lo que le pasaba a Armando Pérez, que está deseando meter cuchara en el programa. Armando Pérez, como saben, es abogado, colaborador de este programa y tiene un programa estupendo que tiene por nombre Legales en las Ondas. Armando, bienvenido. Muy buenas tardes, María José. Lo siento, pero es que a uno le hierve la sangre con ciertas cosas. No tienes nada que sentir. Nos gusta esto, nos gusta la efervescencia. También un buen amigo de este programa, aunque todo hay que decir que hace un montón que no viene por aquí, es José Luis Barceló. Él es periodista. Buenas noches. Muy buenas noches, María José y Armando y compañeros. Reivindicando tu presencia, como has podido comprobar. Y hoy se estrena, que espero que sea la primera vez, pero no la última, Miguel Ángel Romero. Él es vigilante de seguridad y tiene, desde luego, otras interesantes actividades de las que daremos buena cuenta seguro en otras ocasiones cuando nos visite. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, María José. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, don Armando. Bueno, pues, bueno, una experiencia estar aquí. Vamos a intentar hacerlo lo mejor que sepamos y que esta señorita que tengo a mi izquierda cuente con nosotros para más veces. Olé, y que contéis vosotros con nosotros para regresar. Bueno, venga, comenzamos porque tenemos mucha tela que cortar en este programa. Vamos a hacer un retrato de cómo son los ocupas en estos momentos en España. Yo les hablaba, desde mafias organizadas hasta inquilinos que fingen ser vulnerables, tienen una cara que tiran para atrás, una cara dura de espanto porque tienen sus ingresos fijos, están en una situación estupenda, pero vamos, que no les da la gana marcharse de la casa. O sea, insisto, es innegable que en una España tan deteriorada por el gobierno del señor Pedro Sánchez, lamentablemente hay muchas familias que necesitan una vivienda, hay muchas personas que están viviendo en la calle. Así que, naturalmente, estaría cometiendo un pecado y además mortal si yo lo negara. Lo único que digo es que pagamos impuestos en España para que sea el gobierno quien se ocupe de estas personas porque todos necesitamos una segunda oportunidad y una tercera si es necesario, pero no a costa del bolsillo del particular. ¿No les parece a ustedes? Pues, bueno, sí, todo esto además tiene un coste enorme, pero yo, María José, me gustaría poner el acento en el extremo de que los españoles estamos presintiendo, que poco a poco estamos bajando escalones en seguridad en la calle, en seguridad en nuestras casas, en el coste de la vida, que crece la incertidumbre, se ve un horizonte cada vez más oscuro, hemos perdido probablemente uno de los miembros de la familia su puesto de trabajo, la pareja o uno de tus hijos y vemos que todo eso va encareciendo nuestra vida, nos genera inseguridad y lo que pensábamos hasta un tiempo a esta parte, pues que la casa de nuestros padres de la playa o la segunda residencia o la casa heredada de los abuelos en la sierra o en un pueblo cualquiera podía ser un refugio porque podíamos tenerlo ahí para ir de vacaciones o incluso para alquilarlo y sacar un pequeño rédito, vemos que eso es una situación incluso de riesgo económico y financiero. O sea, se te pueden colar. ¿Y cómo ha crecido esto, María José? Ha crecido por inspiración del propio sistema, o sea, la propia administración la ha alentado, que sean los, no sé si estarán de acuerdo los demás invitados, Armando y Miguel Ángel, pero a mí me parece que es el propio sistema, la propia permisividad la que ha alentado que eso ocurra y eso es de una gravedad extrema porque no tenemos por qué hablar de otros tiempos, cómo funcionaba la policía en los años 60 o 70 o en los 80, que era distinto. Podemos irnos a países de nuestro entorno donde esto no existe, o sea, lo de España es un caso totalmente único e insólito. Y eso es un poco... Una de las noticias lo dicen. Esa es una de las gravedades del asunto, o sea, no podemos ir más lejos en este tema, María José. Vamos a por más información y más análisis a través de Miguel Sánchez. Está con nosotros. Miguel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Miguel, encantados, como siempre, de compartir contigo el programa. Hoy quería contarle a nuestros telespectadores cómo es el perfil del nuevo Ocupa, porque en tiempos efectivamente, y es innegable que hay personas necesitadas, pero ¿realmente con qué os encontráis la policía cuando vais a desalojar? Pues efectivamente, ahora las excusas son que son personas necesitadas. Pero vamos, yo no tienes ahí, supongo que algún abogado, que técnicamente te podrá explicar mejor el problema de la ocupación. Yo, si quieres, te comento un poco, más bien aquí, de una manera sencilla, desde el punto de vista policial, lo que nos encontramos. Eso era la pregunta exactamente. Mira, vosotros habréis ya comentado lo que es la ocupación. Se pueden dar dos casos. Es, en definitiva, estar dentro de una vivienda sin que te corresponda, sin tener derecho a ello. ¿No? Puede ocurrir que estés dentro y no quieras salir o que entres por la fuerza. Si estás dentro y no quieres salir, lógicamente es el típico caso de los inquilinos que no pagan. Ahí la policía no tenemos nada que hacer, como comprenderás. Ahí tienen que ir a denunciar al juzgado y esperar al lanzamiento. Vamos al otro caso, al caso segundo. En este caso es introducirse por la fuerza en una vivienda. A su vez, se pueden dar dos casos, que es el allanamiento de morada o la usurpación. El allanamiento de morada se entiende porque es una casa habitada, sea la vivienda habitual o sea una de segunda residencia o de tercera, da igual. Si tiene sus enseres, si tiene su…, allí ejerce su intimidad, es un allanamiento de morada. En este caso es un delito grave que lleva aparejado en la prisión. Lógicamente, ante una cosa de estas, la policía lo que tiene que hacer es detener, detener y puesta a disposición judicial. En otro caso, tener en cuenta esto que digo de detener, el otro caso es usurpación o la ocupación, una usurpación. Una usurpación es un delito leve que no lleva a prisión. Entonces, la policía no puede detener. Ahí estamos…, sería una multa lo que le correspondería. ¿Qué ocurre? Que ahí simplemente con identificar a las personas, pues hacen un atestado de policía y se envían al juez. En el primer caso es desalojo inmediato, que es lo que tiene que hacer la policía. En el segundo caso no, es…, se demora en el juzgado porque es una usurpación. Ahora bien, el problema principal, es lo que quiero que entendáis desde el punto de vista policial, es que el allanamiento la mayoría de las veces se permuta o se convierte en usurpación. ¿Por qué? Porque no encuentran inmediatamente al vecino. No sé si me vais siguiendo. No encuentran para que formule la denuncia. Bien, o porque no contamos la policía en ese momento con algún vecino, con alguna testificar que nos diga, oye, ayer mismo la cerradura la han cambiado estos señores. Inmediatamente procedería, ya te digo, la detención. Pero, ¿qué ocurre? Si no tenemos ni el propietario que denuncie inmediatamente, no tenemos ningún testigo, eso al final se convierte en una usurpación por las tretas que utilizan también los moradores, los ocupantes. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen después de cambiar la cerradura, que ya de por sí la policía no puede entrar porque cometería a su vez un delito de allanamiento de molada, ellos se lo tienen muy bien aprendido. ¿Qué hacen? Lo primero, la colada. Tienden en un tendedero la ropa. Ponen la nevera llena para que, en el caso de que te permitan entrar, tú mismo le estás sirviendo de coartada para demostrar que es una usurpación. Ponen, a lo mejor, el parque de un niño pequeño. Diversos trucos. La nevera llena, el tendedero. ¿Qué pasa? Que si luego no tenemos ninguna manifestación de ningún vecino, tú estás sirviendo casi de coartada que eso es una usurpación. Les filias, les filias y haces un atestado ya por usurpación. Y el juzgado eso va al cajón este otro, que es mucho más leve y tarda muchísimo más en resolverse el problema. Quiero decirse que esta gente se la sabe todas. No se puede explicar mejor, como siempre, Miguel Sánchez. Te mando un fuerte abrazo y te veo en este plato el próximo lunes. Muy bien, pues buenas noches a todos. Y saludo a uno que, oye, saludo a uno que, a un cortentulio que está ahí conmigo, pues estoy viendo que otro día no nos ocurre. Buenas. Buenas. Igual, gracias. Muy bien, vengas. Qué buena gente, Dios mío. Y qué grandes expertos tiene este programa. Un análisis desde la perspectiva policial, la que nos ha hecho nuestro colaborador Miguel Sánchez. Yo quería decir varias cosillas. Primero, el problema y al hilo de lo que decía Barceló, José Luis, es que en España ahora mismo funcionan pocas cosas. Una de las que no funcionan es la propiedad privada. Esto es un atentado a la propiedad privada. Tú tienes una propiedad privada y no te la respetan. No te la respetan porque se meten dentro. A ver quién se compra ahora, José Luis, con la que está cayendo, bueno, ya hace tiempo, una segunda vivienda. Ese es uno de los problemas que hay, que es que la gente se tiene que meter en algún sitio. ¿Por qué? Porque como no se hace nada, no se hace ningún tipo de vivienda social. En España siempre se han hecho viviendas sociales, en unos tiempos más que en otros. Es cierto que había gente que se podía… Llevamos 20 años sin hacer vivienda. Sí, 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 claro, claro. Ni VPO ni cooperativas ni nada. No, no, yo digo anteriormente. Es cierto que ahora no se hace nada. Entonces hay que dejar que la gente ocupe. Por eso las leyes son muy laxas. Son muy laxas. Esto era un delito y lo convirtieron en delito leve. ¿Sabéis quién lo convirtió en delito leve? El PP. El PP convirtió esto en un delito leve. Cuando estaba el PP. ¿Sabéis? Y ahora, como bien ha dicho Miguel, no hay prisión. No hay prisión. Entonces, ¿qué vas a hacer? Hablaba de usurpación, ¿no? Lo he convertido en usurpación. Lo que era un delito, que era allanamiento de morada directamente. O sea, tú no podías romper una ventana, una puerta y forzar una entrada. Pero él lo ha dicho. Yo lo voy a explicar un poquito más técnicamente. Él lo ha dicho desde un punto de vista policial y yo lo voy a decir desde un punto de vista jurídico. La policía va y hace su trabajo maravillosamente como lo hace siempre. Y los vigilantes, los jurados también. Que hay muy buenos profesionales. Van y lo que hacen es que detienen. Y detienen. ¿Por qué detienen? Por allanamiento. Porque por lo otro, como él bien ha dicho, no puede. Claro. Entonces, pasa a disposición judicial. Una vez que ha pasado a disposición judicial, llega el juzgado. Y como él bien ha dicho, que estoy diciendo lo que dice él, el juez llega y lo transforma, hace una transformación en delito leve. Porque no observa el allanamiento de morada, que ahora diré también por dónde se juzga, para que lo sepa la gente, no contempla el allanamiento de morada y hace una usurpación. ¿Qué es un delito leve? Mañana están todos fuera. Luego hablaremos también de cuando se hacen unos destrozos y llegan los usuarios y le dicen ¿Tú quieres reclamar? Y reclaman. Y cuando llega el juicio, no sé qué pasa, que nadie reclama. Y ahí lo dejo. Miguel. Bueno, pues a ver, yo desde mi humildidad y modesta opinión, ¿vale? Yo me dedico a la seguridad privada, soy vigilante como ha indicado antes María José. Y a mí me llama la atención una cosa en el país en el que estamos. Y es lo siguiente, estamos completamente en el cuento de Alice en el país de las maravillas, de Lewis Carroll, pero al revés. O sea, aquí vivimos una realidad paralela en el sentido de la delincuencia y en el sentido de quién ocupa o deja de ocupar. A mí me parece genial que alguien que tenga necesidades ocupe un piso, porque de hecho la Constitución, y usted que es abogado lo puede corroborar, te dice que tiene derecho a una vivienda digna. Pero claro, ahí viene el matiz. Una vivienda digna, como creo que han hecho todos nuestros padres y abuelos con el sudor de su frente, y no por el mero hecho de que no. Yo es que como mis hijos son pequeños me parece genial. Pero respetemos las normas, porque entonces algo mal estamos haciendo. Si resulta ser que luego encima, yo desde mi humildad de esta opinión insisto y trabajando de ello, estás en una casa de ocupas, o en la puerta para que no te ocupen una casa, mejor dicho, y resulta ser que tienes que estar rezando para que no te atraviese el umbral de la puerta a un perturbado o algún delincuente que haya detrás, y te pueda poco menos que cortar el cuello, poco menos que disparar, poco menos que no sabes lo que te vas a encontrar, y luego por tú defenderte, seas el malo, insisto, creo que deberíamos hacernos ver en el país en el que estamos. Bajo mi mínimo de esta opinión. Hombre, pero si hemos tenido incluso alcaldesas como la de Barcelona, o alcaldes que han sido ocupas y que la gente les ha votado, no sé si por eso hablo de la Colau en concreto, cómo no vas a pensar que estamos inspirando la ocupación, o sea, si es que, y luego hay un problema añadido, porque no solamente son los temas de seguridad, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado derivadas a eso, costes enormes a nivel judicial, pérdida de ahorros de la gente que los ha perdido porque se tiran años en lo mínimo que se está ocupada una casa, que antes lo estaba comentando María José, pues son dos o tres años hasta que te llega alguien, o una empresa de desocupación, o la policía, o el desahucio judicial y tal. Pero si es que los precios de las viviendas y los alquileres están creciendo porque la gente no los saca, porque tiene miedo de que se lo puedan ocupar. Y luego la segunda, como decía Armando, nadie va a comprar una segunda residencia porque tiene miedo a dejarla vacía a los tres meses de invierno y que cuando vayas a ir haya una persona haciendo un cocido. Es que antiguamente, si alguien iba, y no hablo de tanto tiempo, hace 15 años o 20, si tú llamabas de que había habido una persona, alguien, y te encontrabas un día durmiendo en una cama o te habían forzado la cerradura, llamaba si la policía o la Guardia Civil iba y lo desalojaba de la vivienda, le detenía y tal, y había, pues tenía un problema esa persona. Eso ahora mismo no ocurre. Vamos a hacer un alto en el camino. Estamos calentando motores. La huella del crimen no ha hecho más que empezar. Pero antes de esas buenas recomendaciones que ustedes van a poder ver a continuación, permítanme que yo le dé la primera de ellas, especialmente para todas aquellas personas que se quieran mantener jóvenes y guapos el mayor tiempo posible. Colacellantiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben, son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacellantiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes A y vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobriodía de colacellantiox produce, fíjense, el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colacellantiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91 446 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. En 0,0 estamos de vuelta. No se lo pierdan porque además de información hay prevención. ¡Gracias! 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 ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono, que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos cinco minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. De vuelta con Armando Pérez, con José Luis Barceló y con Miguel Romero, que es la primera vez que nos visita y, insisto, espero que no sea la última. ¿Se han preguntado ustedes en alguna ocasión qué derechos tienen los ocupás? Pues se lo vamos a preguntar a una persona, a un profesional. Él es empresario y les puedo asegurar que sabe y muy bien de lo que habla. Él es Jorge de Fe. Muy buenas noches, Jorge. Sí, buenas noches. Muy buenas noches. Hoy hablamos de la ocupación, un drama tremendo, la verdad, en nuestro país. En ocasiones, además, se dan circunstancias perversas, que sé que por su experiencia conoce sobradamente. ¿Qué derechos considera usted, por su experiencia, que tiene un Ocupa? Hombre, el único derecho, bien Miguel, es el derecho de morada. ¿Es el derecho de morada? Justo. Sin embargo, parece ser que podrían llegar incluso a cobrar a un propietario por hacer reformas en el piso o pueden cobrar una indemnización para marcharse. No digo que sea legal, pero desde luego son triquiñuelas que, en su experiencia, seguro que ha podido ver en alguna ocasión. Bueno, hay un mercado, hay un mercado de la ocupación, un mercado inmobiliario de la ocupación. O sea, hay gente que gana mucho dinero con la ocupación. La ley de la vivienda, que les recuerdo, fue aprobada el pasado 26 de baño, mantiene un ítem que ha sido duramente criticado por diferentes sectores y que reactiva el debate sobre el desalojo de la ocupación en nuestro país. Y es que la nueva normativa contempla medidas que ponen barreras al procedimiento del desalojo, ralentiza el proceso de la devolución de las viviendas a sus propietarios y trae consigo derechos para los ocupas. En primer lugar, para situar y entender lo que es ocupar y entender los derechos que trae, es importante saber su significado. Fíjense, la RAE define que es tomar una vivienda o un local deshabitado e instalarse en ellos sin el consentimiento de su propietario. Usted tiene una empresa hasta donde sé que ha logrado desalojar a ocupas que están en ella de manera ilegal. Háblenos, por favor, de esta experiencia. Bueno, lo que nos encontramos nosotros en este sector, que ya llevamos siete años en él, con más de 4.500 desocupaciones, son auténticos sinvergüenzas. O sea, aprovechándose de los resquicios que deja la ley, pues acceden a pisos de cualquier forma. Lo peor que nos estamos encontrando ahora, no nosotros, porque gracias a Dios no llegamos a la vía judicial, es la famosa vulnerabilidad. El decreto ley que saca donde hay vulnerabilidad, que al principio lo sacaban por seis meses y ahora ya lo sacan por un año. Cualquier persona que vaya a un juzgado se arriesga, aunque sea ocupación, ya que no sea inquilino cualquiera de los dos, puede pedir la vulnerabilidad y tener los cuatro años que vayan a estar estos señores en el gobierno. Claro, porque a través de su empresa además nos decía que lleva ya una cantidad de años considerable, que no es desde ayer ni desde antes de ayer. Una de las preguntas que me interesa mucho realizarle es si ha visto, qué tipo de evolución ha visto desde que crea fuera desocupa hasta nuestros días, en esos más de una década que llevan desocupando viviendas de ocupas ilegales. Hombre, la mayor transformación ha sido de que el Ocupa ha pasado también a ser inquilino Ocupa, ¿no? Y luego los pagos, ¿no? O sea, desde hace unos años salió por televisión una empresa pagando a unos que ocupas y ahí saltó el mercado de que me voy si me das dinero. Claro, esto legalmente se llamarían coacciones. Se llamarían coacciones. Lo que pasa es que los juzgados tampoco están muy dados a coger los temas por la vía penal y actuar de forma contundente. Dinero por desalojar una vivienda hasta aquí a lo que es una coacción. Y, a ver, la mayor evolución que hemos visto es esta, ¿no? Y luego la evolución de que, bueno, ya una parte de la sociedad lo acepta muy bien, ¿no? Está muy bien aceptado. Don Jorge, sigo insistiendo en esa experiencia, en ese tiempo y en ese saber lo que usted hace. Si usted tuviera que explicar a nuestros telespectadores en el trabajo, en su empresa, en Fuera de Socupa, durante estos 14 años y tuviera que recoger alguna experiencia que verdaderamente haya considerado casi rozando la perversión, ¿cuál sería? ¿Qué tipo de personajes, de situaciones se ha encontrado que usted escribiría en un libro? O sea, traumáticas son todas. Tenemos que partir de la base de que, y perdón porque me voy a intentar, me voy a expresar como Camilo José Cela, de que llegas un día a tu vivienda y un señor desconocido está usando su baño. O sea, traumáticas son todas. O sea, todas las ocupaciones son traumáticas. Aparte, la mayoría se ocupa a gente de clase media. O sea, que muchas veces es un sustento. Pero la que a mí más me marcó, pues me marcó mucho en Madrid, en la Sierra de Madrid, un hombre que había comprado un chalet, a su mujer le habían diagnosticado un cáncer terminal. Y bueno, y le ocuparon, había comprado un pequeño chaletito para que la mujer pasase ahí sus días que le quedasen. Y fue ocupado. Ay, no sé qué ha sucedido. Ahora sí, vamos a recuperarlo, que nos está contando una historia sobrecogedora, la verdad. Jorge de Fe, creo que hemos perdido, qué lástima. En cualquier caso, estaba compartiendo con nosotros, Jorge de Fe, pues esta historia que yo creo que el final era muy previsible. Después de 14 años con esta empresa fuera de su ocupa, rescata para nosotros la historia de alguien que compra un inmueble para que su esposa, enferma de cáncer, que vive los últimos días, ahí se ha quedado, Jorge, pues pudiera pasar los últimos días en la sierra y llegan unos canallas, ocupan, y supongo que muere antes la mujer, que ellos pudieran desocupar el chalet. Qué triste. Yo sé que eso ocurre con muchísimas personas que han tenido la casita de la playa de sus padres o sus abuelos, llegas allí a Gandía, a Torrevieja, estas casitas, estos pisos que eran solamente para ir a la playa, y porque no pensabas que podías hacer vacaciones de otro tipo, o sea, no te ibas a ir nunca a Nueva York, o te ibas a ir a un crucero, la tienes, y cuando vas a ir allí a recuperarla o a hacer uso de ella, resulta que la tienes ocupada, ¿no? Tremendo. Me han dicho que hemos podido recuperar a Jorge de Fe, nos vamos a despedir formalmente de él, pero sobre todo le voy a preguntar si yo he contado la historia de manera afortunada, de manera real. Ese chalet finalmente fue ocupado, ¿verdad, Jorge, al perder la conexión? Sí, sí, fue totalmente ocupado y la verdad que hoy en día lo que nos solemos encontrar son bandas organizadas, bandas latinas y gente que es lo que hace el negocio con la ocupación. Un piso en Madrid se está cobrando a 3.000, de 3.000 a 6.000 euros, y en Barcelona ronda igual. Si alguien quiere coger un piso, se pone en las redes sociales, se encuentra pisos ocupas, esto es precio. De eso vamos a hablar hoy. Jorge de Fe, muchísimas gracias por compartir con nosotros su experiencia desde esa empresa. O sea, gracias. Es brutal. Es tremendo porque tú quieres, además piensas, tú haces tus planes, tú tienes tu pisito que te ha costado 60.000 pavos hace 15 años y tal, y piensas que lo vas a explotar, que vas a poderlo o disfrutar tú cuando te jubiles, o alquilarlo para ir teniendo una pequeña renta a lo mejor en meses de verano, y te lo encuentras ahí. Puede ser la herencia o puede ser un plan de jubilación para ti, porque mucha gente ha puesto los ahorros ahí, porque no había muchas opciones más, y lo estaba comentando antes Armando, que además tampoco la vivienda de protección oficial o las cooperativas han decaído, no existen, hay escasez de vivienda, hay más demanda que oferta, y eso no es excusa en absoluto que haya que tener permisividad, es lo que yo no entiendo, social con la ocupación. O sea, nos hemos acostumbrado a que nos tienen que ocupar la casa como que nos puedan confiscar cualquier bien la agencia tributaria. O sea, lo mismo, estás acostumbrado. Ya no dicen para que nos roben, están metiendo la arma para que nos ocupen. Yo he llegado a conocer casos prácticos en cualquier página de internet, tú te metes, inclusive venden pegatinas de empresas oficiales de seguridad para que las pegues en las puertas para modo disuasorio. O sea, es que hemos llegado a un punto en el cual debemos ser superdotados, porque dicen que todos los tontos tienen suerte. Aquí debe ser que en este país, es lo que decíamos antes, la delincuencia, el más espabilado de todos sacan dinero, sacan rédito económico y a las familias la sigue. Esta situación que algunos pueden tildar de perversa ha trascendido nuestras fronteras. Ingleses y chinos están absolutamente escandalizados con que España esté protegiendo a los ocupas más que en cualquier otro lugar del planeta. Parece ser que la prensa internacional se está haciendo eco, especialmente en este caso de las ocupaciones que están teniendo las residencias, las segundas residencias de algunos extranjeros en España que sufren estas ocupaciones y lo están diciendo claramente, insisto, en la prensa internacional. La ley les ayuda a hacerlo. Están diciendo que la ley en España ayuda a ocupar las casas. Están denunciando, naturalmente, arrimando la escua a su sardina. Están denunciando la ocupación de las casas de extranjeros, pero por extensión también las nuestras. Yo quería decir varias cosillas. Mira, en relación a esto, España es un país de servicios, fundamentalmente, porque ya se encargaron de destrozar la industria que teníamos y es un país de servicios. Bueno, pues también se lo van a cargar porque vivíamos del turismo no solamente de los hoteles, sino de la gente que venía y, como dice José Luis, compraba su casita de fuera, el chino, el otro, no sé qué, y también se lo van a cargar porque tienen miedo. Y yo quería comentar una cosa de Jorge, más que de Jorge, de su empresa. Con todo mi respeto, y además creo que son necesarias ahora mismo ese tipo de empresas, pero yo la comparo como a la sanidad privada y a la sanidad pública. Existe la sanidad privada porque la pública no funciona. Y existe este tipo de empresas porque la justicia, que es lo que decíais vosotros, no funciona. No funciona. Y a lo que tú decías de que si le piden dinero al propietario por unas obras, no sé qué, eso son chantajes o coacciones que, como bien ha dicho Jorge, los jueces normalmente no entran. No quieren entrar. Entran en la usurpación, ponen la pena de un delito leve y se van a su casa. ¿Sabes cuál es el problema de todo esto? Yo desde mi punto de vista de vigilante de seguridad, que haciendo bien tu trabajo sea seguridad privada o seguridad pública, es decir, fuerzas y cooperativas del Estado, tú llegas a un juicio y está claro que el que vandalizan, al que criminalizan y al que ponen como poco menos que el criminal, terrorista, neonazi, etcétera, etcétera, somos a los que no se dan cuenta, nos ganamos un pan y vencemos unas órdenes. Cuando alguien contrata una empresa de seguridad privada es porque, como usted bien dice, llega un momento en el cual estamos hartos, estamos cansados de estar eslomándonos vivos a trabajar para que lleguemos a nuestra casa y lo que menos nos apetece es que nos toquen las palmas. Para tocarnos las palmas tenemos la feria de abril, pero lo que no puede ser es esto, es decir, es que nosotros nos jugamos la vida, tú vas a un juicio encima, luego, si yo me defiendo o hago mi trabajo, claro, es que usted se supone que usted ha acto en desproporcionalidad porque le ha dado con la defensa a este señor en la cabeza y le ha abierto la cabeza. Pues hombre, mire usted, si a mí me llega un señor con una katana, lo que no voy a hacer es ponerme a jugar al mus con él. O sea, yo tengo claro siempre un dicho y que mi madre desde aquí me perdone lo que voy a decir, digo, yo prefiero que vaya a verme a la cárcel que al cementerio, suena grotesco. Claro, pero eso, porque Miguel Ángel, al final, si tú hablas con la policía o la Guardia Civil o con Jorge Feo de Fuera Ocupas, te va a decir, o con un abogado como el que tenemos aquí, como Armando, te van a decir que no se te ocurra tomar la justicia por tu mano. O sea, eso no lo puedes hacer, porque como le lees un guantazo o le tires por la ventana, vas a tener un problema, aparte de que te haya roto la puerta y te haya saqueado la casa, vas a tener un problema. Yo he tenido compañeros que les han llegado a encañonar, a encañonar. A mí la Guardia Civil me lo ha dicho, porque yo tuve que desalojar una casa de mi familia y lo hice yo. Pero lo hice por las buenas, quiero decir. O sea, vamos a ver, no tuve que tomar, no hubo que llegar a más allá de lo que yo pensaba que era lo suficiente. Pero me dijo la Guardia Civil, menos mal que le echase tú, porque si nos llamas se te hubiera quedado. Pero menos mal que tampoco has tenido ningún problema con el tío, porque si tienes un problema con el tío, tendrías un problema tú. El asunto es complicado, hasta tal punto que en España, en este país nuestro, hay academias. Sí, sí, hay centros de formación para aprender a ocupar casas. Y esto no es lo más grave, señoras y señores. Lo más grave es la noticia que les doy, que la ley impide a policías y ayuntamientos luchar contra este tipo de academias. Miren, la Academia de Ocupas, que funciona con total impunidad en unos locales, se encuentra en el Ayuntamiento de Sevilla, ha puesto el foco sobre una legislación que hace aguas por todas partes. Tal y como ha anunciado el Gobierno Municipal, la Concejalía de Urbanismo, estamos hablando de Sevilla, no es el único sitio, pero es el ejemplo que les traemos, ya ha solicitado su desalojo por vía judicial. Sin embargo, poco o nada puede hacerse respecto a la inducción al delito que estarían perpetrando los Ocupas, ofreciendo todo tipo de cursillos prácticos para quienes se dedican a utilizar la ocupación como manera y forma de solucionar sus problemas habitacionales o para aquellos que simplemente quieren protestar contra la propiedad privada y los desmanes, según ellos, de la especulación urbanística. Y dicen desde el Ayuntamiento, ojo, moralmente no está bien, claro, pero es que no existe la apología sobre el adoctrinamiento o el decir a la gente cómo tiene que hacerlo, pues hombre, no supone esto ningún tipo de infracción. Se lamenta el secretario de la Organización del Sindicato Unificado de la Policía, SUB, en Andalucía. Manda un narices que diría aquel. ¿Pero y nos vamos a estrellar entonces de que la prensa internacional, después de todo esto? No, no, ya digo que tú no, pero habrá gente que diga, eso no sé qué, eso no es así. Pues claro que es así. Y todo esto viene por el buenismo. Por el buenismo. Nosotros somos buenistas. El que no tiene piso, el que no tiene tal, se puede... Porque yo he tenido, esto era por impago, yo tuve hace mucho un problema con dos personas, esto viene de largo, y se las echó y no podíamos echarlas porque estaban en estado de vulnerabilidad. Menos mal que mi cliente era una persona casada con otra, ella era mayor, y se iban a divorciar y tenían separación de bienes. Si no, no lo has hecho. Vamos con más datos. Tenemos al gran Alfredo Perdiguero para buscar más información en torno, caray, a estas academias que te enseñan a delinquir pero que la policía no puede hacer nada. Perdiguero, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Acabo de enterarme yo de esta circunstancia. No sabía que hay empresas de formación para ocupar casas y que no podéis hacer nada desde la policía. Yo lo manejo, sé desde 2015, fecha en la cual se cambió el código penal y se rebajó de delito a delito leve y que en este momento en el código penal la multa por usurpar un domicilio es de tres a seis meses de multa. Es decir, no es nada, es decir, paga mucho más el propietario que tiene la casa ocupada más que el que ocupa la casa, pues evidentemente al ser delito leve no procede nada policialmente. Porque si no podemos echar a la gente que está dentro de la casa, que es lo que nos gustaría en la mayoría de los casos, porque no son gente, como ha dicho Contertulio, no son gente que esté en alta vulnerabilidad, sino que son gente que sistemáticamente ocupan e incluso compran los pisos de forma ilegal a aquellas mafias de pisos que se las traspasan o pasan o venden de forma ilícita, pues sin los policías no podemos hacer nada. María José, ¿qué piensas que podemos hacer contra estos que…? Fíjate que ya no es incitación a la delincuencia, porque ni siquiera procede con eso. Es que no podemos hacer nada porque incluso en Cataluña, en Barcelona, con tiempo de Ada Colau, daban subvenciones a la gente que ocupaba. Y este gobierno, durante la pandemia, legisló para proteger a los ocupas y que no pudieran ser echados de las casas de forma, con un lanzamiento judicial, para que evidentemente no quedasen en la calle. Es lo que tenemos en este país, María José, esa es la pena. De aquellos polvos, estos lodos. Tus compañeros, desde luego, en Sevilla están bastante horrorizados con estas academias, que bueno, que a fin de cuentas, desde luego, es muchísimo menor que el no poder desalojar a esos ocupas, cuando además estáis viendo… Supongo que lo habrás pasado muy mal. Además, Alfredo Perdíguero no solamente es un gran policía, sino que es un gran tipo. Así que, naturalmente, habrá visto cómo se le partía el corazón en alguna ocasión, cuando los dueños de la casa, por Dios bendito, la necesitaban. Y él, como policía, le mirarían y le dirían, haz algo. Y tú no podías hacer nada. Lo has resumido perfectamente, María José. Cuando la gente dice que la policía no puede hacer nada, mira, hemos instado a que el gobierno legisle para hacer, para cambiar el delito de usurpación. Hemos instado a que la fiscalía nos proteja procesalmente a la hora de desalojar un hecho. Hemos instado a que los grupos parlamentarios promuevan algo contra la ocupación o usurpación de domicilio. Nadie nos escucha. Y te puedo asegurar, como tú acabas de decir, yo como jefe de una ciudad de denuncias, en una comisaría de distrito, cuando viene alguien a denunciar una ocupación, la última vez que te lo conté, unos señores con 85 años que venían de estar en el inserso y se habían encontrado en su casa de toda su vida ocupada, no poder hacer nada, María José. No sabes la impotencia que supone, y casi casi te pones a llorar con ellos allí, de la pena e impotencia que te da el no poder hacer algo contra esta gente que, de forma ilícita, ocupa un picho porque a algunos les viene bien esto de ocupación. Alguien tiene que legislar. Y mira, María José, al igual que nos dicen que en Caliente no se puede legislar, en Caliente han legislado para la malversación de fondos, han legislado para ahora mismo la amnistía, para la sedición, para la rebelión, para todo lo que les interesa, corren por hacerlo, María José. Y aquello que es para favorecer al resto, a la mayoría de ciudadanos, no lo hacen. Yo siempre digo que cuando legislan para proteger a unos pocos, por encima de la mayoría, eso no está bien. Y eso es lo que está pasando en este caso, que proteger a unos pocos sin contemplar si están en vulnerabilidad o no. Y desde luego a la mayoría que tiene un piso, que tiene un piso dos o tres, que se lo ha ganado con el suelo de sus frentes, ellos o sus padres, no pueden tenerlos porque esa ley, ese código penal o esta legislación no se lo permite. Qué bien has sabido transmitir a los telespectadores, desde luego a mí, no tengas la más mínima duda, ese momento que yo he imaginado con esos dos ancianos y tú con esa frustración de no poder hacer nada. Qué terror, qué pena, qué lástima que esto sea España. Alfredo Perdiguero, cómo me gusta tenerte en el programa. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Los Ocupa se fijan en TikTok, señoras y señores, más leña al fuego. Así anuncian viviendas vacías a cambio de dinero. Tal y como recoge un portal especializado en viviendas, el Idealista, estos delincuentes usan en la red social de vídeos cortos chinos etiquetas como Ocupas al poder o Enganchados. También usan consignas como inmuebles de entidad bancaria por toda la ciudad, consulta en tu área y estas cuentas de las que algunos tienen más de 2.600 seguidores operan en toda la región de Madrid, en zonas como San Blas, Parla, Villaverde, perdón, Móstoles y Vallecas, solo por hablar de Madrid. Esto es brutal, o sea, redes sociales anunciando delincuencia. Yo es que sigo diciendo, a mí me llaman mi familia, mis amigos, yo soy muy dada a colgar anuncios de antes, de coches antiguos y tal, y a mí me llaman abuelo Cebolleta. Yo sigo diciendo que tanta tecnología nos ha hecho un flaco favor a todos. Porque que estemos usando una tecnología para aplicaciones que podrían ser válidas para otras cosas, las estemos usando para estos temas, creo que ya es cuando se demuestra que el ser humano ha perdido completamente el norte y que creo que además el meteorito, si me apuran, María José, está como... Yo creo que antes de final de año cae, porque es mejor que nos estengamos. O sea, tal y como está el asunto, parece mentira lo que estoy contando, pero es que TikTok ya... Otro dato que te voy a dar, Armando, en los vídeos, los autores recorren los inmuebles y captan imágenes de cada habitación y rincón para que los futuros ocupas conozcan todos los detalles de la vivienda. Los creadores suelen usar canciones como quiero, puedo y me da la gana y añaden información como con las llaves para allá. En los comentarios los interesados manifiestan sin ambajes su intención de ocupar la casa. Claro, como una empresa normal de los que venden pisos. Bueno, si lo que decía Miguel Ángel, la tecnología, y déjame que te lo rectifique un poquito, si la tecnología estuviera regulada, si estuviera penada y estuviera perseguida, si esto estuviera perseguido y si no hay una ley que lo controle y se hace, porque para eso puede, como decía Perdiguero. Si esto, en toda la tecnología estaría bien, pero si tú la tecnología la dejas sin regular, tú y yo y José Luis y María José vamos a hacer un uso normal. Pero hay gente que va a delinquir y encima no tiene castigo. Eso es como un arma blanca, un cuchillo de cocina es un arma blanca y te siguen vendiendo. No se me vayan del tema, no se me vayan del tema. Estamos en TikTok, en una red a la cual todo el mundo tiene acceso, en el que hoy estamos comprobando en este programa que se anuncian pisos con la mayor caradura, han sido visitados, se han grabado todas las habitaciones, pero José Luis Barceló, más leña al fuego, te paso esta. Además de todos los datos que hemos dado, incluso piden dinero. Fíjate, a cambio, de pronto pueden encontrar, somos una pareja joven que debe dejar el piso en el que estamos. Si hay alguien que le interesa, le damos las llaves por 200 euros. Naturalmente, esta casa no es de la pareja joven. No, no, pero a las mafias y las redes, como decía Jorge Fue de Fuera Ocupas, te incrustan una persona que vivía en la calle, le ocupan una casa, o sea, rompen la puerta, entran, le meten allí, le ponen a dormir, le dejan estar un tiempo hasta que la familia esa que es dueña de la casa se da cuenta que existe allí, los propietarios que sean, y hasta que le desahucian, piden un rescate. O sea, te piden un rescate para sacar a esa persona de allí, que se tira viviendo allí, pues unas semanas, unos meses, lo que sea, hasta que el tío se ha contado con una casa. Los tíos te cobran 3.000 pavos por eso, a él le dan una parte, aparte de haber estado viviendo unas semanas, unos meses gratis allí en tu casa, y te desalojan ese bicho que te han colocado allí. O sea, ellos le sacan de la calle, le meten en tu casa y te piden un rescate. O sea, el negocio no es ya de la ocupación, es que te piden un rescate por recuperar tu casa. Alto en el camino, tenemos una media hora por delante espectacular. Les vamos a contar además el timo del recibo de la pizza, cuidadito, porque al parecer, esta gente que creativa lo es todo, pues usted a lo mejor va a pedir una pizza tranquilamente y el problema es que se queda sin casa. No, no, no se extrañe, que le voy a dar todo lujo de detalles con la buena compañía y la buena información de nuestros colaboradores. Pero antes, permítanme que les recuerde, una, que hay que beber con moderación, esto es muy importante, y dos, que esto es España y que de vez en cuando una alegría para el cuerpo. Quizá han tenido una noche larga, una fiesta con familiares, con amigos, qué sé yo, pues a lo mejor con la pareja, con la mujer, el marido, yo qué sé. Han terminado de pronto cansados y con una copilla de más. Bueno, pues ahora en exclusiva en Naturhaus llega la solución. Staff Detox es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Ya lo saben, estamos aquí en 0,0. ¡Gracias! 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 La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? Tenemos la solución. Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. Lo prometido es deuda, así que abrimos este último tramo de la huella del crimen en el día de hoy contándoles, pues nada, otra de las fórmulas, cómo funciona la técnica de la pizza con la que los ocupas logran entrar en sus casas con total impunidad para quedarse en ellas. Miren, cada vez más se denuncian tácticas que utilizan las mafias de la ocupación. Bien, una de las más famosas es la conocida técnica pedir pizza, que permite a los ocupas, fíjense, disponer de un ticket antes de entrar a la vivienda para justificar posteriormente que están residiendo en ella y evitar así el desalojo inmediato, según explica el portal inmobiliario Idealista. El funcionamiento es sencillo, explican, cuando los ocupas tienen en la mira una vivienda en concreto, pues nada, piden una pizza a domicilio con la dirección, esperan al repartidor en el portal y recogen el pedido con el ticket. Pasadas 48 horas entran en el inmueble y si suena la alarma o acude la policía por el aviso del propietario o de un vecino, nada, ellos enseñan el ticket para acreditar que llevan ya dos días en la vivienda e impedir así que les puedan desalojar en ese momento, ya que el caso pasaría a los tribunales. ¿Sorprendidos? Yo también. Yo haría un matiz con respecto a esto de la pizza, animo a todos, a toda la gente que nos está viendo, que si pasara eso se fijen muy bien primero en los eslóganes que lleven en la ropa los repartidores de pizza y te voy a decir el porqué María José y compañía. Si alguien te llega y te dice esto que tú estás exponiendo de la pizza, es tan sencillo como que ciertas cadenas de pizza, no vamos a decir nombres, llevan su logo, la marca de la... Sí, lo que les identifica. Claro, lo que les identifica. Entonces, mucho cuidado cuando vayamos a pedir una pizza y fijémonos en eso, por una sencilla razón, porque si no hacemos eso, normalmente las empresas al ser privadas no deberían de vender ropa ajena a gente que no trabaja para la compañía. Por consiguiente, deberían de tener cuidado cuando se pide la pizza y que lleven los eslóganes. Si no los llevan, hagan una cosa. Un momentito, por favor, ahora le abro. Cierre la puerta y póngase en contacto con policía nacional o con policía local, porque puede ser una estafa. O sea, es que no vamos a poder ni pedir una pizza tranquilamente en casa. Pero, ¿sabes por qué? Lo he dicho ya tres o cuatro veces. Porque no funciona la ley. No funciona, no funciona, es laxa. O sea, yo cuando voy a un juicio penal, yo voy más tranquilo defendiendo que acusando. Mucho más tranquilo. Claro, porque acusando a lo mejor tendrás menos éxito que si defiendes. No, porque es más difícil de probar, bueno, depende de qué tipo de delito. Pero que la mayoría, claro. Claro, pero además existe la, se me olvida, la presunción de inocencia. Y con la presunción de inocencia es un saco que tú de acusación no la tienes. Ni con testigos, valdría, ¿no? Bueno, depende. Se preayuda. Pero que es mucho más fácil. Advertidos quedan, advertidos quedan. Miguel, ahí pues nos ha dado un buen consejo. Este programa siempre lo decimos, lo subrayamos. Tenemos una profunda vocación de servicio público, además de informar y bueno, también entretener. Naturalmente, pues en la medida de nuestras posibilidades, que son pues nuestro gran lujo, que son los colaboradores que nos acompañan, podemos ayudarles pues miel sobre hojuelas. Es verdad que diría aquel, saben que la mitad de los 36.000 detenidos o investigados por ocupación son extranjeros, que no la tengo yo tomada contra los extranjeros ni contra la inmigración, todo lo contrario. Sí a la inmigración decente, a las personas que vienen a trabajar, sí con los brazos abiertos, sí con la ayuda que sea necesario, sí con el corazón en la mano, sí prestando lo que sea necesario, no a los delincuentes, deportación inmediata. Bien, en 2022 fueron detenidos e investigados entre enero y diciembre, estos son datos del Ministerio de Interior, un total de 9.721 personas, de las cuales, fíjense, 4.866 fueron extranjeros y otros 4.855 de nacionalidad española. Ese año se registraron 16.765 infracciones penales por usurpación o allanamiento de inmuebles frente a los 11.539 anotados en enero, entre enero y septiembre de 2023. Bien, si 4.866 eran extranjeros y 4.855 de nacionalidad española, oiga, blanco y en botella va a ser leche, lo digo porque en España hay más españoles que extranjeros. Entonces, por calco de probabilidades, no me cuadra. Precisamente una de las premisas que tiene un extranjero, sea legal o ilegal, para poder mantener un estatus de residente en España y poder conseguir la nacionalidad o un pasaporte o tener un permiso de trabajo, es que tenga una residencia. La residencia la puede pagar o no pagar, pero tiene que demostrar que vive, que paga una luz, paga una agua. Esto abre una puerta a contratos ilegales de arrendamiento, solamente para extranjeros que quieran buscar eso. Abre la puerta que, por lo menos hasta finales de los 90, había algunos que se empadronaban incluso en árboles, en cunetas, en ríos, en fin, cualquier sitio, dabas el número de la calle, que enfrente había una línea de chalés, pero en los impares era la vereda del río y se empadronaban en el árbol. Pero ibas al ayuntamiento y eso cabía, o sea, llegabas allí y decían, vivo en el número de la calle tal, 17, y el 17 era un árbol. Daba igual porque te lo daban por bueno. Ahora la ocupación, como todo esto se ha regulado mucho más y tú tienes que demostrar que tienes un recibo de la luz y tal, que abre la puerta. Pasa que hay la ocupación, tú das de alta tu luz, no se entera el dueño, el propietario de la vivienda hasta que allí está, lo ocupa o le han incrustado una mafia, porque te cobran, por eso también, igual que te cobran por ir a la patera, te cobran por meterte en una casa y eso te faculta que, pues tú llegas allí, oye, con una serie de 12, 8, los que sean en la misma situación que tú, se meten en un piso y se quedan allí un tiempo y yo no sé lo que dirá Armando o lo que contará Miguel Ángel, pero se complica mucho la vida a la gente que quiera desalojar ese tipo de casas y circunstancias, porque cada inquilino de esa casa y habitación tiene una circunstancia distinta, un contrato de alquiler simulado distinto y es muy complicado judicialmente echarlos y demostrar, como decía antes Armando. Yo voy a rizar el riso, no es solamente los que, para demostrar un domicilio, para efectos de descanso, de casa patera y tal, cuando detienen a una persona por cualquier tipo de delito, ¿vale? Y pasa a disposición judicial, es condición sine qua non tener un domicilio, tú lo sabes. Es condición sine qua non tener un domicilio. Hay gente que no tiene domicilio y que necesita dar un domicilio y esto lo sé porque yo lo veo. ¿Qué domicilio da o no ocupa? Pero ahí le voy a decir yo, luego ya no ocupa o no ocupa. A ti te mandan una citación judicial y más te vale que te localicen. Porque ustedes ya lo sabrán, igual que más o menos yo que entiendo algo de leyes, como vean que no reciben la carta que a ti te manda el juzgado en cuestión, busque y captura y poco menos que vas a la cárcel. Y sin embargo, hay mucha gente que se ocupa, no aparece, no aparece, no aparece y volvemos a lo que decía María José antes, de que ya no es tema de extranjeros o no extranjeros. Yo vuelvo a insistir en lo que he dicho siempre. Respeto a todo el que venga a trabajar y a ganarse la vida honradamente. Lo que no comulgo, ni comparto, ni me van a pisar son los que vienen aquí a vivir nada más que del cuento y de las pobrecitos que vienen de otro país. Vienen aquí porque lo pasan mal. Yo trabajo por deporte. Por cierto, que se aprovechan de la situación que se les da aquí, porque esa permisividad, esas facilidades, ellos tienen derecho a abusar de esa situación. Si tú vienes en patera y sabes que allí tienes 48 años de esperanza de vida y llegas aquí y duplicas eso y te puedes traer a tus hijos y tal, oye, porque no lo van a hacer. Hay que decir que el Producto Exterior Bruto es el que mandan los inmigrantes que están trabajando en Europa. Bueno, a España le pasó porque a los años 40 y 50 iban españoles a Suiza y a Alemania con contrato de trabajo. Iban de legales, iban de legales. Lo más sangrante del tema es que luego encima te dicen aquello de, no, claro, es que, ¿cómo decírtelo? Pobrecito, que es que viene de una situación complicada en su país y tal. Ah, no, que aquí vienes y te crees que aquí es, no sé. Pero es más fácil que allí. Porque yo se lo he discutido con mis hermanas, ¿no? Es un tema de decir, pero ¿cómo puede venir una chica embarazada en una patera con dos niños y meterse ahí y se lo haga uno y otro? Oye, pues porque ya se le han muerto dos allí, se le ha muerto su marido, se le murió el segundo marido y le quedan dos años de vida, de esperanza de vida en su país, a lo mejor en Senegal o de donde venga. Viene aquí y sabe que duplica. Oye, pues es echar una moneda al aire. ¿Que sale bien? Pues sale bien. Que no sale. Ellos no tienen nada que perder y yo creo que tienen derecho a abusar de eso. Nosotros deberíamos poner puertas al campo para que eso no pase. Y en las casas también. Tenemos que poner las puertas para que no entren porque si no te entran en tu casa. Vamos a poner nombres y apellidos. En este caso una víctima de la ocupación. Un hombre que, bueno, dice que no puede ocupar su casa porque dicen que quienes se la tienen ocupada son personas vulnerables. Miren, todo se remonta al año 2003. No está nada mal. Se trata de José Aser González. Este hombre, tras media vida emigrado en Estados Unidos y en Venezuela, pues un día decidió regresar a casa, aquí a España. Se compró una vivienda en Teo, en La Coruña, pero tras divorciarse decidió marcharse a Orense y alquilar allí el chalet en abril de 2017. Comenzó a recibir la renta mensual de los inquilinos. Un total de 550 euros. Pero en agosto de 2020 todo cambió. Dice dejaron de pagarme sin previo aviso y los ingresos empezaron a caer. Llevan intentando luchar con esta circunstancia desde el año 2020. Estamos en 2024 y este hombre con nombres y apellidos José Aser González, que regresó a España y se compró su casita, tiene metidos a unos inquilinos porque le dicen que son personas vulnerables. No sé si lo son. Si lo son que sean personas protegidas por el gobierno, por el Estado, pero desde luego no por un particular, ¿no? Que digo yo que por qué tiene que pagar el Estado y la situación de una familia, ¿no? Bueno, tendría que pagar el Estado. Es decir, si usted desaloje a esas personas que están allí en situación vulnerable, suponiendo que lo sean, que eso ya se demostraría en sede judicial con la policía, los atestados, lo que fuere, yo no tengo ni idea de eso, pero que sea el Estado el que se haga cargo. ¿Por qué se va a hacer cargo una familia a su costa del agua, la luz, el seguro de la casa, los desperfectos, las reparaciones, la caldera, el gasóleo, oiga, todo esto, las derramas de la vivienda? Oiga, cójale usted y métale en una vivienda VPO o una de esas del Sareb. No había un millón de viviendas del Sareb. Oiga, métalos allí, a condición usted, hágase usted cargo de esa situación tan perentoria que, por cierto, usted dice que tienen derecho, pero hágalo usted, que no me jorobe a mí mi derecho de tener mi vivienda y explotarla yo, porque, oiga, sáquelo de allí y métalo en otra suya del Estado. Una vez más, la propiedad privada, mi casa, como este, mi casa, mi casa, me la están quitando, que es mía. La propiedad privada siempre ha sido una base en España y se está fulminando. Y no nos estamos dando cuenta, porque la gente, como bien habéis dicho, no sé quién ha sido, tú, claro, no pasa nada, porque son ocupas, son ocupas, pobrecillos, no sé qué, esto, coño, hoy, hoy, bueno, esta mañana he oído yo, no sé en qué televisión, que uno se ocupas, se metieron en un chalé y están plantando marihuana. Bueno, John Fuenlabrada, de hecho, salió no hace mucho en una cadena de aquí de Madrid, una pareja de hermanas, creo que era, teniendo un piso de su madre. Lo que no recuerdo ya si, por lo que había además, fue sonar el vídeo, no sé si la madre estaba en una residencia o qué, no podía vivir nadie porque los que estaban en el piso, dejaron el piso, pues cómo decirte, como si hubieran entrado al camarote de los hermanos Mars, pues más o menos, pero multiplicado por 10 y con azulejos en el suelo, tuberías quitado, o sea, quedó el piso hecho un asco. Pero es lo que estamos hablando, es lo que tristemente es el tema que nos atañe hoy, que no damos importancia a lo nuestro y si no damos importancia a lo nuestro o nosotros, si peleamos por lo nuestro, es complicado que los demás lo hagan. Hemos hablado de la propiedad privada, es un caso, ¿verdad? Y quizá muchos de los telespectadores que están viendo Distrito Televisión, la huella del crimen, ahora mismo están diciendo yo también, levantando el dedo, ¿verdad? Porque están viviendo una situación de estas características. Hay otro tipo de ocupaciones, por ejemplo, la que ha sufrido esta misma semana Madrid, el centro de Madrid, con la ocupación de un edificio entero. El centro ocupado se sitúa en la calle del Bastero número 1, centro de Madrid. Lleva años en el que al parecer no vivía nadie. Este inmueble tiene más de mil metros cuadrados y está situado en una vía entre el rastro y la calle Toledo de Madrid. Esta es una preocupación enorme para el ayuntamiento, pero ojo, para los vecinos de la zona, lo digo con conocimiento de causa, porque he hablado con ellos. Dicen que están realmente muy preocupados porque les pase como ocurrió con el edificio de la Quimera en Lavapiés, donde los vecinos denunciaron el trapicheo de drogas, las peleas, la violencia, algo que al final, y ya muy pasado el tiempo, llevó a la intervención de las autoridades y a su desalojo. Pero en ese impas, me equivoco, señores, si digo que hay personas que tienen que abandonar sus casas porque no pueden soportar seguir viviendo en una zona absolutamente degradada por la ocupación. Educa tuvo a un hijo en esa situación, un chaval que tenga 8, 10, 15 años. Edúcalo, que lleve y vea todas esas porque además no se esconden. Más luego hay algo que normalmente en los edificios, que en muchas capitales los ha habido, ocupación en los edificios, terminan habiendo incendios. En Vigo sucedió, ¿recordáis? Y en Barcelona o en Cerona o en algún sitio de eso. ¿Por qué? Porque es un desastre, porque hacen hogueras, porque no sé qué, porque no sé cuántos, porque existe la droga. En la secundaria se ha quemado un edificio con 40 ocupas dentro, o sea, las reyertas, las agresiones, la inseguridad que se produce con eso. Precisamente ha habido una ley que se propuso ayer por el Partido Popular en el Senado, Paco Bernabé, un senador por Murcia, con el tema de la manga y todo esto, el desalojo y el abandono que hay en algunas zonas turísticas españolas, que son un reclamo habitual y que generan riqueza a España. El Partido Popular ha presentado una propuesta para intentar que la ley de costas mantenga algunas construcciones de los años 50, 60 y 70, que se han quedado ahí y que ahora la ley de costas quiere confiscar, o sea, eso va a provocar un vaciamiento de esas zonas que el Partido Popular ha propuesto y yo creo que con buen criterio en este caso se puedan mantener, porque claro, si tú derribas todo eso o lo confiscas y se abandona, entraría en un estado de desalojo total que el Estado, ya sabemos que no se va a hacer cargo de eso como de nada. La duda es que va a decir, oiga, usted lo va a confiscar, pero no va a hacer nada con esto. O sea, va a confiscar media Torrovieja o medio Gandía y no va a hacer nada o medio guardamar de las que están en la línea de costas, ¿no? Estas que decían esos chalecitos, algunos bloques y tal. Y no va a hacer nada con eso, o sea, usted lo va a confiscar y lo quiere derribar. ¿Y cuándo lo va a derribar usted? A costa del Estado. Ya sabemos que no lo van a hacer. Con lo cual, ¿qué va a crear? Pues unos vaciados absolutos de zonas habitables, perder atractivo turístico y económico también y un abandono total que va a perder interés, ¿no? Pues igual que aquí, por ejemplo, en Madrid pasó hace años y si lo recordáis, o sois de memoria amplia, que seguro que sí, el edificio de cierto grupo político que se le incriminaba porque daba de comer a gente que estaba en la calle, no sé cuántas veces se cerró, no sé cuántas veces se ocupó y aún así encima eran malos porque estaban dando de comer a gente que no podía. Bueno, eso se ha hablado del hogar social. Efectivamente, el hogar social Madrid. Que se podían andar tranquilamente, ocupaban edificios que eran particularidad pública. Exactamente, que estaban, claro. O sea, ministerios, edificios antiguos. Y se criticaba por eso, porque claro, es que ahí se fomenta o se dan charlas de racismo. O sea, el del nodo, en fin. Sí, sí, no, por eso, edificio de Televisión Española, de hecho, creo que has recordado uno de ellos. Entonces, y si no le prende fuego y si no pisos… En la carretera de… el edificio de Madrid, la carretera a San Martín de la Vega. Sí, bueno, en verdad que sí. Y en la plaza de Colón, en lo que era el Banco de Madrid. Y de hecho sufrieron incluso boicot de gente de grupos, precisamente de ultraizquierda, porque les quemaban el edificio y la casa y todo. Bueno, esa era una ocupación, perdón, que tenía una utilidad social, porque lo que ellos hacían era montar colas españoles que necesitaban, que se les diera comida, en fin, se les atendían. Era una ocupación social. Pero claro, lo que vamos a hacer es que se les criticaba y se les echaba y no pasa nada, pero ahora te ocupan un bloque… Y no había reyertas, no había… O sea, al contrario, al contrario. Nada, o sea, yo había gente que iba allí a pedir sus comidas, sus cosas que necesitaba… Y dormir porque se les daba cobijo también. Y además de que te decían, escucha, que me da igual votar unos que otros, que yo soy precisamente el bando contrario, pero si tengo hambre, tengo hambre. Y se les lavaba la ropa para que pudieran cambiarse, porque hay muchas personas que viven en la calle, es terrible, esto es una realidad y esto también lo sabemos, pero es el gobierno el que tiene que dar respuesta y que pues hay asociaciones y gente buena pues que se ocupa de que puedan lavar la ropa, de que puedan tomar unas galletas. Bueno, vamos a finalizar el programa y vamos a poner la guinda. Si anteriormente les hemos contado que en TikTok la gente con una cadra dura extraordinaria ofrece llaves a 200 euros porque es un teje-maneje entre ocupas, entre delincuentes, pues miren, ahora resulta que les voy a dar un titular, se vende chalet, 4 habitaciones, 3 baños, guardilla por menos de 150.000 euros en Castilla-La Mancha. Bueno, en muchos portales web se han encontrado viviendas con el precio muy por debajo del habitual, pero con ocupas dentro, un chalet adosado como les he contado y alguien decía es un marrón, ¿cómo te deshaces luego de los ocupas? Pues habrá gente que luego especule con eso y lo compre. Los portales inmobiliarios dedicados a la venta de inmuebles es una forma bien fácil para los compradores de poder escoger la vivienda, ver dónde está situada y algunas fotos de cómo es el piso por dentro. En otro anuncio hablan de 130.000 y si la opción es invertir en el centro de Jerez se encuentra una casa de 400 metros cuadrados por menos de 300.000 euros. No se puede visitar porque hay ocupas. Esto es poco menos que como un anuncio de los malos de Marina Dolce de Vacación. Es como broma todo esto, ¿no? Esto ya suena a chiste del malo, pero además de los malos esto es cuando te juntas con la familia en Nochevieja y estamos todos ya, o sea, no sé qué más tiene que ocurrir aquí para que ciertos estamentos a nivel estatal den un puñetazo encima de la mesa, destinen los medios que tienen que destinar a cosas normales y no permitan esta chirigote y esta filfa de vender un chalet con ocupas dentro. O sea, es algo así como decir, no, o sea, es que no hay explicación. Hay un mercado ya que es como el de los fondos, que es que si tú tienes una casa, un piso o tal, puedes entrar en un mercado que hay, que es el mercado de decir, oiga, somos varios herederos, ha muerto mi abuela, se ha muerto mi padre, no sé qué, no tenemos forma de hacerlo porque somos dos hermanos más dos sobrinos que les tocaba esto porque era la casa de la tía con mi padre y tal. Y la gente para quitarse eso lo vende pues a mitad de precio o lo que sea, negocia con ese fondo que no te lo compra y aunque sea con in que ocupas dentro o con ocupación, te da igual porque tú lo que haces es liquidar tu situación de herencia y dices, pues mira, que les vote, que lo arreglen. Y entonces esto, el apaño es por un precio menor de lo que realmente es en el mercado, ¿no? Siempre hay alguien que saca tajada de esto. Claro, el problema es que salgas tajada de un delito. Ese es el problema. Pero tú te quitas el problema porque dices, me va a tocar un 15% de la casa pero aunque sea un 15... Y es legal. Y es legal. La ley te ampara. Pero a lo mejor por eso no vienen los chinos. Pero es un delito. Claro, pero a lo mejor por eso no vienen los chinos. Porque mañana tienen ellos un problema y ¿qué hacen con el Ocupa? Bueno, no están las empresas de desocupación. Y porque no hay inseguridad. Claro. Que también se encargan y que una parte del trabajo suyo es la mediación. Porque tú nunca vas a ver que haya, tú nunca vas a ver que haya habido una empresa de este tipo, como Ocupas o las que están desocupadas o tal, que tengan algún problema con alguien que hayan desarrollado. Yo no tengo... No, 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 no. O sea, lo que hay es... Yo no sé cómo se lo buscan, cómo lo hacen. Y van con un abogado. Pero lo hacen. La primera negociación van con un abogado. Y firman un papel y se piran. Pero entonces si la justicia no funciona, y te dejo que es medio minuto, si la justicia no funciona, es lo que yo decía de la seguridad social, si la justicia, que la pago, porque yo pago al juez, yo pago al fiscal. Bueno, ya lo estamos pagando ahora, aunque no lo uses. Lo pagamos todos. Pues eso digo que, claro, claro, que lo estamos pagando y no puedo utilizarlo porque no me sirve para nada. Tengo que utilizar la propiedad. Yo la sanidad pública, Armando, como no voy nunca al médico. Estoy pagando la de mi madre o la de mis hijos. La mía no. Claro, claro. Porque cuando me muera, pues ya me moriré. Pues yo no voy nunca al médico. Es lo que quiero decir, que la justicia funciona porque la estamos pagando los que estamos La pagamos todos, aunque no la uses. Claro, claro. No, 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 no. Es que si la usas, no te sirve. Tienes que utilizar la empresa privada. Bueno, ya te contrataré si me hace falta. A mí. No hagáis competencia, por favor. Por favor. Con los mejores. Un poquito de seriedad. Vamos para allá, los dos. En la medida de lo posible y sin asustar a nuestros telespectadores, yo diría, yo me ofrezco a la gente que hay aquí, buena gente. O sea, no quiero malos líos ni malos. Yo soy un profesional ante todo y mi trabajo lo intento hacer lo mejor posible. O sea, eso siempre. Bueno, por lo menos hay alguien profesional. Pero a ver, no. Lo triste, sabes que ya, bromas aparte, lo triste es que la profesionalidad en ciertos sectores no se ve. No se ve ni se valora lo suficiente. Y con respecto a lo que decías de las empresas de desocupación es lo de siempre. Luego tienes departamento jurídico, unos ciertos departamentos, como puede ser por ejemplo la de Dani Esteve, y le cae de todo al chaval. Le dicen de todo, que lo que hace él es poner armarios en las puertas. A mí me han llegado a decir, es que sois todos armarios, estáis con cara de mala hostia y deseando soltar la mano. Digo, es la primera noticia que tengo. Pues yo vengo a trabajar, no vengo a hacer amigos, pero tampoco vengo a partirme la cara con nadie gratuitamente. O sea, yo hago un trabajo, yo estoy aquí de pie y hago el trabajo de la de... No sé la gente, vaya que bueno, el pensamiento es libre. Y además, la cara que pongas, da igual. El problema es cuando sueltes la mano. Mientras que tú no sueltes la mano... Y mientras que sea la mano, y usted que es abogado lo sabe, mientras que sea la mano lo va a despenser y no sea un puñetazo porque luego encima esa es otra. Si tú te defiendes, como yo he visto compañeros, que por dar un chuletón, lo que se llama chuletón, un bofetón, al castellano más castizo, por defenderse, y a lo mejor le ha ocasionado algún daño a la persona en cuestión después de que el otro iba armado, y encima el compañero le ha tenido que pagar multa porque a la parte de un dientos la ha hecho... O sea... Es que, mira Miguel Ángel, cuando tú te estabas refiriendo a la profesionalidad, imagino que en tu sector, tú no puedes, ni un policía, ni un guardia civil, ni un vigilante, ni un... Puedes ser un profesional cuando no te dejan utilizar la coacción. Y tienes que andar, no, con la mínima fuerza indispensable, con el no sé qué, con el no sé cuánto. No puedes, porque la gente es muy mala. Tienes que esperar a que te partan la cara para poder decir... No, pero ¿sabes lo que dicen los antidisturbios? La capacidad de disuasión cuando hablas con ellos, que tienen cuando hacen una presencia en una manifestación, en una protesta, y salen, hacen el envite, eso tiene que funcionar a la vista de la gente y que se retire la gente. Si la gente no se retira con ese efecto de disuasión y tienen que traer la carga, han fracasado. O sea, el mensaje que llega es que han fracasado. Ellos no quieren salir a dar porrazo. En este país vamos al revés. Y tiene que funcionar cuando salen ya a decir, quita la barrera y salen allí. Si la vas a manifestarte, aquí vamos al revés. Aquí sabes que vas en manifestación en modo pacífico a la calle Ferraz y te inflan a palos. Sin embargo, luego llegas a Cataluña y vale todo. O sea, aquí ya sabes que estamos al revés. Qué buena forma de finalizar. Creo que se lo contaba el otro día en oratoria. Dicen que el cierre circular es el perfecto, ¿verdad? Pues miren, lo hemos conseguido. Porque hemos empezado recordando este día para la vergüenza en el calendario de España, que es la aprobación de la amnistía y en el Congreso de los Diputados. Y hemos finalizado efectivamente con la vergüenza en la misma situación, ¿no? Que no nos hace a todos iguales. 15 segundos. Un comentario, solamente voy a hacer un comentario de una película, me gusta a mí bastante, que es mientras que la sociedad siga permitiendo que las instituciones públicas, políticos y demás sigan con corrupción y sigan haciendo lo que quieran, estamos en un Estado que está por encima de la ley. Bueno, en ese caso también los ciudadanos diremos, nosotros como Puigdemont, ¿no? Sí, el delinque, yo también. Y si no todos ocupas. Y si no todos ocupas. Armando Pérez, un gustazo, como siempre. Un gusto mío. Gracias, José Luis Barceló. Gracias, muchas gracias. Aquí te quiero ver más a menudo. Y Miguel Romero, a repetir, muchísimas gracias. Cuando quiera ya sabes dónde encontrarme. Señoras, señores, nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros nos vamos, eso sí, como siempre, cierren los ojos porque yo les llevo a un lugar mágico, al corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mares le está el Hotel Las Dunas. Está situado en un oasis de armonía y de tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecte del estrés y de la monotonía del día a día y disfrute de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad ni a la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas, Geltan Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Aplausos. Amplерб кабinco, me encanta imma. Muy buenas noches, muro. Muy buenas noches,. Me arribeo. Humo. Es tantoño. Muy bien, me encanta. Buえて, hoy me da una noche. Muy buenas noches.